Eres sin duda la mujer más insufrible, difícil, cabezota e insoportable que he conocido en mi vida. Te quiero. Ay, qué sensible es. Qué romántico. Es cariñoso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Cuando no es un terrorista de los sentimientos. Me encanta tu forma de ver el mundo, Marie. El misterio. Lo desconocido es lo que sustenta la tensión de una relación. ¿Estás enfadada? No. Ese factor del Easy. Marie. 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 ¿Y si hay alguien que le ha llamado mejor? ¿Sabes qué, Malcolm? Creo que cuando sabes que alguien está a tu lado y que te quiere, no vuelves a pensar en esa persona. Tanto que puedes estar a punto de perderla. ¿Y qué es, Marie? ¿Qué es lo que quieres? ¿De verdad? ¿Quieres seguir por ahí? Sí. Vale. ¿Quieres el control? Porque no puedes imaginarte que si estoy contigo es porque te quiero. Todo lo que has vivido, todo en tu vida. Es lo que te hace ser tú, lo que te hace ser la chica que amo. Lo único que quería era un gracias, Malcolm. Nada más. ¿Sabes que te estoy agradecido? ¿Qué he metido la pata? ¿Por qué lo conviertes en algo más? Porque refleja cómo ves esta relación, Malcolm. Mira. Soy la última persona que te queda. Aférrate a mí con toda tu alma.